Una foto de Anuel AA y Karol Yil está dando la vuelta a las redes sociales, ya que algunas fuentes aseguran que esta pareja sigue viéndose a escondidas. La realidad es que últimamente se está especulando esta noticia, siendo varias fuentes las que ya montaron contenido en sus perfiles, asegurando el reencuentro de este par de íconos que desde hace mucho tiempo están en el top de las tendencias. Hola que tal mis queridos amigos de Soy Viral, es para mi un placer saludarlos desde su canal favorito, recuerda que si quieres ganarte una camiseta de Bad Bunny solo debes suscribirte al canal, darle like al video y dejarme un comentario con tu canción favorita de Karol Yil, esto es lo más viral en este momento. Anuel AA anunció su nueva canción Nosotros, la cual estará dentro de su álbum Las Leyendas Nunca Mueren 2. Al ritmo de trap, muchos dicen que Manuel vuelve a sus inicios, ya que se afirma que va a tirar un tema tipo Esclava Remix, canción que lo catapultó consolidando su carrera en el trap. La tiradera de Residente tiene a todo el mundo hablando, ya que no fue ni del agrado ni del nivel al que siempre nos tiene acostumbrados el puertorriqueño. Cielago pero es un renacuajo, por eso di un tajo, los rajos sin cebolla y sin ajo. Muchos afirman que este primer round lo ganó Coscuyuela, quien al parecer sigue invicto en este deporte de las tiraderas. Nunca bronte te esté bajando el palo visitante. Aunque ya muchos fanáticos de la música urbana quieren dejar a un lado este tipo de entretenimiento, ya que aseguran que no conlleva nada bueno. Es por eso que quiero preguntarte qué tal te pareció la tiradera entre Coscuyuela y Residente. O si no te gustan las tiraderas también puedes dejarme en los comentarios por qué no consumes este tipo de contenido. Junmiko fue sorprendida por villano antillano en el trap Kitty Festival que se llevó a cabo en Puerto Rico. En medio del show, Villano le pidió matrimonio a una de las nuevas promesas del trap puertorriqueño que en esta ocasión llenó a capacidad este escenario ubicado en Mayagüez. Bad Bunny se desquita en Twitter con todos aquellos que lo están criticando por darse un beso con un hombre en uno de sus shows, ya que escribió lo siguiente. Homofobia a estas alturas, qué vergüenza loco. Estas palabras están rondando por las redes sociales, ya que al parecer el conejo malo ha recibido muchas malas opiniones y no parece gustarle de a mucho, ya que su nueva escena tiene impactado a todos.